A ver si le hacemos algo a los polacos que les duela Bueno, tranquilidad Ya estoy listo Estoy viendo AT con algo, eh Acaban de tirar AT con tanque a la artillería Sí, mirad, mirad los tiros pasar No sé lo que está disparando Yo creo que nos va a reventar ahora, eh Ya está ¡Arti! ¡Hostia puta, tío! O sea, ha sido solo para mí, eh Creo que se han cargado el tanque, eh No Sí, 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 sí Los veo, los veo, los veo Uno muerto Otro muerto Tres muertos, aquí Aquí hay uno Métete a zona de captura Veo gente al fondo, rico, gente al fondo Al fondo, dice, al fondo Norte puro Vale Venga, hombre Están metidos Se gana, se gana, se gana Este se gana Cuidao por aquí Tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí He escuchado algo, creo que un Gary 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 destruido Me tengo que curar yo también Vale, capturando El Gary está follado, eh No sé si el tío estará vivo o muerto Lo he visto pasar por ahí Pero no sé si con la explosión ha caído o no Dos muertos aquí Aquí, 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 aquí Muerto uno Muerto uno aquí No sé si ya Ah, un opi, 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 opi Opi, opi Tiro granada Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿La tiras? Sí Vale No, no me lo he cargado Vale Tres, dos, uno Nada Estoy mirando Nada Me ha caído un pepo aquí Pero ha sido pepo de cañón o tanque, eh Eso parece una satchel No, no, no No sé lo que es, eh Es un AT Es un AT sniping Sí, sí, sí Es un tanque que hay por ahí, eh O sea, no lo sé exactamente Pero no sé qué está haciendo Voy a ver si me meto en la casa esta y lo encuentro Cuatro, tres muertos aquí, perdón Coño No veo el tanque Pero está tirando en mi tona llanura sin sentido alguno, eh ¿Pinal de la calle? Aquí ha hecho el frente mío Está un enemigo Aquí adelante Pinalo, 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 pinalo No puedo, no puedo, no puedo No lo veo Está a mi izquierda En el otro lado de ti No, tío Es que Van a salir ahí MG al opi, MG al opi No puedo hacer nada, tío Me cago en todo Vale, espera Tendrá que recargar Ahora, recargar Me tiran por aquí Me tiran por aquí Estoy avanzando por aquí Venga, hombre Putos hitbox de mierda del tractor, tío Van hacia el opi, eh No, no, no puedo Vale, pero no hay ygarri No lo veo Salgo con el MP40, tío Estoy a estar guapo de la caja Sí, sale el MP40 Está en el MP40 Opio en rojo Sí Te aviso He salido Está viniendo el tío Muerto el tío Vale, salgan bien Ha quitado el opi, mierda Ah Vamos, vamos Camión de tropas aquí Gente aquí delante Ah, no, eres tú, cabrón No lo veo Tanque enemigo ¿Dónde? Vale, no le llames la atención Lo voy a intentar poner Sancho Me van a matar MG, MG, rapid Tienes MG a la izquierda Voy a intentar quitarla O por lo menos distraerla Ocúpate del tanque Aquí me he cargado uno Ahora va conmigo Va conmigo Va conmigo, gico Dale rápido Me estoy metiendo aquí en la A un hijo de puta Con la M30 ahí, tío No lo veo, Jesús A ese, eh No sé dónde está Pero me revienta Salgo Muerto, muerto, muerto Muerto Jesús, lo ves Sí, sí, estoy llegando Oh, oh Gico, gico En el trigger Hay uno aquí, eh Creo Vale, vale Otro, otro, otro Otro, otro MG, MG, MG Punto nuestro, eh No Buena, buena, buena Aguantad Vale, ve moviéndote Porque delante tengo peña Voy a intentar hacer alguna baja Pua, aquí hay muchísima hostia, eh Lo que dura que me pase contigo ¿Dónde, ninguno? ¿Dónde? Me la juego Creo que no A palazo, fuera Está muerto Metió palazo Toma por favor Solucionado, eh Gico, aquí Vale Sal conmigo, sal conmigo Estoy yendo hacia ti Estoy yendo hacia ti Pero hay gente aquí, creo, eh Tengo un tío Quítalo, subí Quítalo, subí Vale Quítalo, subí Ahí hay algo Y no sé lo que es, eh Voy a A un núcleo que he visto aquí Y voy para allá A la muerte Sí, sí, sí Muerto ese Voy a buscar su opio, Barry Lo que sea que tengan ahí Estoy llegando a Establo, Gico Unas medidas de regalo Y voy a mirar en establo Pero no creo que haya nada, eh Porque si no me hubieran salido ya Vale, vale Te vas, gente Paralelo Hostias Voy a localizarlo He visto un pavo Yendo paralelo a ti, eh Voy a intentar acercarme A esos suministros No, me ha visto Y ahora me está disparando El puto tanque O lo que cojones sea Voy a poner Hostia, puta Qué hijo de puta, tío Voy a poner una sachera ahí Si tiene los pies delante, tío Cuidado por eso a la carretera, eh Que hay un tío Open rojo Es la primera casa Vale Quiero que está avanzando Lo que, quiero que está avanzando Estoy limpio, eh Estoy cruzando He cruzado He cruzado Tengo opio aquí Quitando opi Opi enemigo, fuera Si es necesario, vale Vale Me está disparando tanque En punto Me está disparando tanque De tre En noreste Dos tanques Dos Estamos capturando Pero Está cayendo metido Tanque Y ametralladora Están quitando A ver No sé dónde coño Tienen su tanque Marcarle Marcarle Como Que no lo han visto Skull Sal de support Skull Saliendo Me voy a salir De ET, cabrón Para el tanque Vale, vuelve Ah, bien Que sal Y reyjo también Wow Salgo contigo Están campeando El opi He perdido Los poses Rápiz Cuidado por la derecha Mierda Richard Por aquí he visto uno Cuidado por ahí, eh Vale, vale, vale Estoy esperándolo Hijo de puta Por mitad de la llanura Muerto Muerto Me han reventado De atrás ¿Te lo has tirado? No, no, no No tengo granadas, eh Muerto, muerto, muerto ¿De dónde te han dado? En mi cadáver En la recta En la recta En el libre Del maizal Hay gente Hay gente En la O sea, tenemos gente Gente al lado De los vi Vale, vale, vale Voy a intentar pillarlo Tengo aquí mina Antitanque No los veo, eh Veo, veo unos ping Vale, vale Oh Me han cargado los que han salido en el opi Pero se les ha ido el opi por perder el punto, eh Esto está limpio, acepto el ping Dime Tira recto, vale Y limpia esta hilera de hasta marca el ataque Vale Sigo llevando los suministros, eh ¿Los pongo aquí? No, no Aguántalo, aguántalo Vale Nuestro opi en rojo He matado a uno Aquí en mitad de una llanura Tengo ametralladora fija por allí Aprox Los veo muy lejos Allí Veo más gente Creo que Gartor va hacia delante Hay peña, eh Delante de Gartor Por si lo puedes avisar Está avisado Está avisado Hay un cañón anti-tanque encima del bunker Ah, suministro enemigo Voy a intentar quitarlos, eh Fíjame Aquí en mi ping Tiene que haber algo Y gente Acaba de morir Eh, Jesús No, me ha matado Eh, tanque, 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 tanque 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 y dos cañones Eh Vale El siguiente punto Vale, vale Voy para allá Esta parte está súper vacía, eh Voy a cruzar llanura Vale Marca y algo No sé si os vió Gary Pero han salido dos Más tíos por aquí What? Vale Ametrallador ya con nuestra línea Han colocado la defensa Tengo un tanque por aquí, Gico Ok Aproxima Ah, no, vale El nuestro, no, nuestro Nada, nada Se me ha ido Estoy flanqueando Y por ahora nada, eh Ah, vale, coño El Puma es nuestro Joder, qué susto Voy a poner una mini de aquí Es liza Se han cargado nuestros Puma, tío No sé de dónde cojones Me han tenido que dar la vuelta Vale, veo un pavo aquí Muerto A ver si encuentro su Gary Bopi Sí, tengo Gary Bopi Que tengo una MJ al lado Vale, pero las H se la come Si no lo ha visto Que no creo Vale, la Satchel ha reventado No me ha marcado Gary Pero vamos Pero vamos que el Gary O sea, la Satchel lo ha puesto A cinco metros del Gary O menos ¿Cómo puede ser, tío Que ponga una Satchel A cinco metros de un Gary Y no lo destruya? No la ha roto No, no, no No, no A explotar Yo estaba vivo Sí, sí Y no me lo marca en el este Vale, tanque, tanque, tanque Stuart Me ha matado Un Stuart Voy a intentar follármelo Llevo Llevo Pepos Vale, el Stuart va a Trocomocho Para allá, eh Vale Ahora que el ataque está ahí Nosotros vamos a entrar Por la HQ La artillería está activa Y ya te digo Vale, quito un Opi Vale, vale Lo veo, lo veo Muerto Desbloqueado No, me han pillado La gente aquí Fili polla Opi campeado Y a mí me ha salido un tío En el HQ Y me ha escuchado Y me ha tirado una bengala Pero antes de que soltase La bengala Salta Y le ha reventado Nada, hay tres tíos aquí ¿Dónde? Ah, lo han quitado Lo han quitado Pero lo apiesta, eh Lo apiesta Te voy a matar, eh Me ha matado Gente, gente El Garry El Garry de Stablos Tío, me cago en su puta vida Tengo un Opi aquí Voy a destruirlo Qué cojones, tío Vale, te pongo Opus en defensa Y empiezo otra vez a trabajar En mi cuerpo, en mi cuerpo El Opi se lo he quitado Pero han salido dos Salgo, salgo yo Me han matado del... Estaba rodeado Por eso necesito aquí... El Supri Opi quitado Opi quitado No, no, no Hay más gente aquí, eh Pero más a la derecha La llanura A la izquierda, perdón Vale, vamos Sí, nos están tomando la oposición También desde la casa, eh Gente, Opi en rojo ¿Desde dónde? Sí, sí, sí Están por la llanura esa Que hemos pasado, Bartito La que tiene una loma ¿Qué hay? ¿Qué hay? Agente delante, eh Los tiene cerca No, no hubo No, no hay garris Ya no está En su adelante Estoy cubriendo la carretera Tanque, tanque o cañón Tanque o cañón Como no se hagan más gente Que darle un pepo ahí Que lo reventáis, eh Estoy cargando Se está quitando el garris Lo ha requitado Lo ha requitado ya Una muy buena Vale, me ha matado Me ha matado Va por mi cuerpo ¿Dónde están? Voy a tener que retroceder Y sales por mi ojo En el avionete Por aquí, por aquí ¿Hay alguien conmigo? No, no, no Para saber Para saber Vienen por el fondo, eh Pero por la parte izquierda Tanque, tanque, tanque Escucho tanque Me ha venido por aquí uno Ahora parte derecha De la carretera Parte izquierda ahora Acabamos de matar A un tanquista Desde aquí, chaval Estaba en el atico Corriendo por un ángel Me ha matado Vale, delante mía Tienes que tener un garris Donde estaba antes Más o menos, eh Está arrancando Está arrancando el Stuart, eh Sí, sí, sí Que viene, que viene Vale, vale De dos pepo No me cargo el Stuart, ¿no? Sí Descríbeme hacia dónde va Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Está haciendo reparación aquí Un impacto Se mueve hacia adelante Está roto a la semilla Hago de cebo Hago de cebo No sé No sé No los veo Pero vamos Que van a venir Sí, han tirado Han tirado humo O sea, que aquí hay alguien Está en el trigal Está tumbado en el trigal Ahora mismo Me había dejado Me había dejado unos regalitos Ahí Hace boom Me he cargado uno aquí En la carretera Nos estamos capturando Gente aquí arriba Gente por aquí Están saliendo del HQ De aquí de la izquierda Vas a tener que cambiar el OPI Porque ya están saliendo del HQ Y uno iba directo Sí, y tenemos uno detrás ¿Te lo has follado? Sí, está bueno Ah, un Stuart No está en movimiento Pero... Voy a intentarlo Ah, que tiene aquí un OPI Uno, hijo de puta Salen del HQ Salen del HQ Mucho, Gico Vale, vale, vale Vale, le he quitado un OPI aquí Venga, aguanta Que ya capturamos Disparo, tío Un... Chincheta Su puta madre Hay uno aquí detrás Hay un AT por ahí ¿Cuánto está cargado? Ojo puta Si estás tuyendo cargada A ver Vale Bien Oye, pues se ha matado bastantes Para ir de infantería ¿Sabes? Bueno Yo soy 65 Pero vamos He empezado volando Y me he desinflado Que flipas, chaval 41 para mí Es mucho Está muy bien o no? Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien El primer ataque Y el segundo Lo hemos hecho muy, muy bien No